Magali Medina se enfrenta a Rodrigo González, bueno, si están tan capacitados como es en ese canal, disque canal, bueno, ¿por qué no buscan sus propios ampayos? ¿Por qué no investigan la periodista de espectáculos? Enfureció, gritó, un poco más insultaba en vivo contra el conductor de Amor y Fuego, obviamente Rodrigo González, por afirmar que el ampay de Cristán Domínguez les pertenece a todos, claro, entre comillas les pertenece a todos, bueno, es lo que dijo él. Bueno, la noticia es noticia, dijo Rodrigo González, la primicia es quien la da, pero luego le pertenece a todos, así nos manejamos entre nosotros, es lo que dice él, ojo, Rodrigo González, así que también, bueno, así también, digamos, se maneja esto es guerra, hay gente mezquina que se siente el centro del universo, en este caso Magali Medina, o sea, este, Rodrigo González le dice a Magali Medina, que cree que porque tiene que decirle, digamos, a los demás cómo hacer su pauta o en este caso sus noticias.